La VAMOS A ROMPER ¡Ey, costa, papi! Espera un minutico, ahí va y se tomó un tintico y yo represento ¡Ay, qué chingos! Papi, la buena, todo bien, todo bien, mi amor ¿Qué pasó? No, parce, pues... ¿Viste el... ...entrevista con el mono? Pues, para lo que pasa, pues, si te pasaste dos cuadritas y con lo que dijiste Pues lo miras, ¿no? La belleza es que no paraste frente a una cámara Y aceptar que tiene problemas con el alcohol, pues Ya me dijiste mis respetos, ¿no? ¿Piensas yo qué? Como una estúpida y como una envidiosa No, pero como así, una estúpida y una envidiosa Tampoco pongas las cosas así Mira, vos no tenés nada que envidiarle a Irma Irma, no tenés nada malo con vos Lo que pasa es que vos te vas a envenenar mucho la cabeza de May La verdad es que primero me dijo una cosa Y yo de nuevo me puse a decir cosas y... Y ya después, cuando salió la noticia y ya nos enteramos de todo, pues... Cambió todo ello Parcerita, vos tenés que aprender a conocer a Semán Mira, Semán es primero él, segundo al tercero él Y si le queda tiempo, cuarto él Nosotros tenemos que apoyarnos entre nosotros, solucionar entre nosotros, parceriar Mira, Camino, nos tomamos alguito Pa' que te relaes, desconectas, cambios de ambiente Y nomás decir que no Nomás decir que no, Sandy, que eres muy sensible con el rechazo O con eso ¿Ah? Bueno, pues siento así yo también ¿Ah, sí? Y si te muerdo Ah, como así camine No, dime ayer, pues Como sos tan guarachera, mija, le tengo el sitio Hey, yo, pues ¿Qué hacen las señoritas? Mi amor, yo no soy chica, ni andale, ni yo que me he ido Mira lo que es lo bonito ¿Qué lo mereces? Un hombre así, bueno, como Botero Ah, bello, bello Sí, sabes, es un hombre bueno Este es un hombre bueno Un hombre transparente Un hombre que dice siempre la verdad Firme Con... Con cojones Como debe ser, ¿no? ¿Ese comentario es pa' mí o qué? Decime Hola ¿Ah? Vení y hablamos una cosita Esperame ¿Cómo es? No ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué El nombre es el monito Bueno novios, que lo que Dios una Nada ni nadie los separe Los quiero mucho, hablamos, hablamos Que estén bien, hablamos Chao Yo no sabía que este par había muerto Vos no me contaste Ay si tan bellos, es que nunca vieron Te dejaste Ay mi pita Eso amigo Quiero hacer un brindis Por la nueva feliz pared Ay si Por su amor Gracias Que sea un amor que dure Capaz de superar guerras Tiroteos Problemas Secuestros, miedos, venganzas Rencores Y de un amor bonito Eso, salud 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 Eh ya hablamos Vení hablemos pues Vení un ratito Vení, vení hablemos Es tan mal y largo Estigo Charlie Orale Que por qué te adoro tanto Me preguntas tú mi amor Está aquí en mi corazón El tema de Titano por el tema de Eri Es hora de que vos y yo Hablamos Habla ¿Vos quieres hablar? Sí, habla ¿Vos te quieres cagar? Sí, habla Dale, hablemos No, espérate que ya estoy mamado en tu caminadera Quiero que se pase una cosa Vos y yo estamos en una relación Y cuando vos estás en una relación Vos echas reversa por unas cositas ¿A cositas? ¿A vos te parecen unas cositas? ¿Te tardes a darle la vida a nuestro hijo? ¿Te valió cinco lo que había que hacer Charlie? Ey, ese plan tuyo Era una... Era pésimo ¿Trataste de sedarme en contra de mi voluntad Charlie? ¿Te parece una idea buenísima? ¿Cuál es el berraco problema? Pues ¿Vos estás bien? Eri está bien ¿Todo estamos bien? Ya Eros el tipo más egoísta que conozco ¿Egoísta? Casi me matan por salvarte a vos Sí, casi te matan Y casi nos matan a todos también ¿Vos qué hiciste? ¿Cuál era tu plan? ¿Vos te fuiste con el... En Wancho Yo fui con un tombo Yo estaba encierrado ¿Sabes qué? Vos pusiste en riesgo a Eric Y te voy a decir una cosa Vos no le has dicho nada A Wancho ¿Por qué? Porque Wancho es un angelito Ay, Wancho es un angelito Wancho todo lo hace bien En cambio yo todo mal Me tenés mamado con eso Vos sos una heroísta Yo iba a dar mi vida por la... Ey, ya Ya, vení Vení, vení Ya, ya Estén muy bienvenido Ya, ya No, no quiero No sabías que yo no puedo decir No, ya Estoy curiosa con vos Vos no me tenés mamado Decidite Vos me tenés una montaña rusa Arriba, abajo ¿Vos qué querés? ¿Enloquecerme o qué? ¿Qué enloquecerte? No quiero hablar con vos ¿Por qué chico? Ah, listo Ahorite, ahorite, ahorite 45 también ¿Qué sabor, Wancho? Ni borracho ni que nada, mijo Estoy feliz Mamá Vení, pues Vení Vení Te felicito Estoy muy contento por vos Tombo Tombo, vení, mijo Vení Ey, yo sé Cómo son las cosas con usted Los tombos Así que tenemos a cama ¿Cómo se te ven, mamá? ¿Qué pasas son? No respetar Déjame, amor Estás borracho Después hablamos Déjame, yo loco, mi amor Borracho ¿Qué te pasa? Ey, mamá, no sé No sé, tenés toda la razón Discúlpame Estoy un poquito Loco Bueno, no, no, está bien Lo importante es que estés bien vos No, hoy no es un día Para estar bien, créeme Hoy no es un día No, no es tanta rabia, amor Es que no es rabia, mamá Es frustración Todo lo que yo he hecho por Jamie Y ella lo único que ve Es lo malo y lo malo Es que Si tuviera que quererte Por lo que haces por ella Eso no es amor Es que es el punto, mamá Todo lo que yo he hecho y qué Ah, eso no es amor ¿Puedo tener la respuesta? ¿Cómo así? Sí Hablar claro No, es que lo de ustedes Es una obsesión Mamá, escúchame Jamie, me ama Yo lo sé Lo que pasa es que A mí me toca estar ahí Como un varón Insistiendo Y eso voy a hacer Pero ella me ama Vamos a estar juntos Mira lo que dijo Estela ¿Qué fue lo que dijo? El amor No sé qué Y siempre juntos Yo no creo que sea El caso de ustedes Sí Perdóname Pero para el amor Se necesitan dos personas Tiene que haber correspondencia Y una rogadera Y una persecución Vos no puedes obligar a Jamie A que te quiera Es que eso no existe La vida no es así por Dios Mamá Jamie Me ama Lo tengo claro Todo bien Todo bien No se ve mal de la vida Yo te amo a vos Yo te amo a vos Yo también Cuídate, disfruta Chao a todos pues En la buena Mariachis Chao Bueno, la buena pues Bendiciones Cuídense Agua fiesta Puede ser que no nos sirva nada de eso Son empresas de Mike Rivera por todo el mundo Pero él no figura por ninguna parte Es que, a ver, mira Pues no Solo nombres de chivos expiatorios Como Boricua 57 Estudio Orico 57 San 17 No Esto yo juré Que Zafiro nos había dado algo bueno Bueno La pregunta es Si ella te dio eso a Drede O si es una inocente ingenua Que te dio lo que pudo Y lo que quiso Y como pudo pues No, no, no creo que lo haya hecho a Drede Ella se arriesgó y todo Para conseguir esto De pronto fue que no tuvo tiempo No sé Pero yo confío Que ella está de nuestro lado Y seguro puede buscar algo más Bueno Ojalá Porque esto no nos sirve para nada Ay, tenemos que encontrarle la calle a este man Eh, Pársela, ¿sabes qué? Yo no te conozco muy bien Pero vos y yo sí tenemos muchas cosas en común Ah, sí? Eso como en qué, ¿o qué? Pues, por ejemplo Que a vos y a mí no se dio más mal en el amor Que un verraco sal Por eso Sí Pues me trajiste para decirme eso, ¿o qué? Eh, carnal Ah, te vení ¿Sabes qué? Uno de los problemas Una de las cosas duras de la vida Tiene que ponerles cara Sele de frente, ¿me entendés? Cuando uno le pone cara a los problemas Ahí es cuando Todo cambia, se pilla No me mataste ¿Qué? Que me mataste Ah, cómida, ¿eh? Oíste más bien Cuántame de equilibrio Me ayudaba a hacer sacarse eso Pues, como puedes Yo también me compré el libro Barato, oí, que es que barato Mena mía, ¿sabe qué? Con lo que se le están pagando en Greyshire No le alcanza para comprarse toda la colección Que yo me estoy leyendo Y no se cuesta un billete Oiga, ¿y a usted sí le va a alcanzar Para pagar la champán? Ay, mami, pero ¿O me va a tocar pagar la mitad? Ay, mami, pues está muy salsa Relájese Ey, Sandy, relájese Y por qué, mi amor, relájese Que usted hoy está atendida por la máquina No hay nada menos Y si me tengo que darme la andolosa Pues, pues, mami, yo respondo Y no, parcela, pero de mí De buena Diciendo que vos y a mí en la vida No estás poniendo una lección ¿Me entendés? Sí ¿Sabes para qué? Para que cuando vos y a mí Nos llegue nuestra media naranja La de verdad Nos coja ya fuertecitos Entrenaditos, ¿me entendés? Primero para Para no embarrarla tanto ¿Qué? A ver, María Sí Y segundo, pues Pues para que nos dure toda la vida, ¿no? Pues si me lo decís así de bonito Hasta te creo Oiga, más bien salud Por este despecho tan berraco Que tenemos los dos Porque según vos Nos va a traer la muerte de nuestra vida Salud Y nos hicimos otra Bueno, muñeca Ya las penas las cantamos ¿Sí o qué? Ya las penas las ahogamos Para eso vas a cantar La bebé Venga pa' acá Venga pa' acá Si tú eres conmigo Es mi destino Hasta siempre Y que tú siempre estás presente Es mi destino Que tus besos Sobre vino de mi cuerpo Es mi destino Así que Con la membresía de Laika Recibe todo para tu peludo Con el 15% de descuento En toda la tienda Y con domicilio gratis Todo el año Haciendo un único pago Laika member Descárganos Estamos presentando La reina del flow 2 Tú nos ¿Qué pasa? La verdad no creo que mis papás Puedan estar bien nunca Ni juntos Ni separados Esto es como Ni contigo Yo creo que Yo creo que Lo único realmente grave ahí es Es que en ese vaivén De ellos dos Le han hecho daño A mucha gente ¿Sí o qué? Ajo ancho Perdón Perdón A vos No creo que vayan a estar limpias nunca Pues no es Ni siquiera sé si me gustaría verlo juntos ¿Por qué dices eso? No Porque me da miedo No quiero que mi papá La vuelva a marcar con mi mamá Que la vuelva a ir Mírame mi amor Mírame 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 Ya no te metas No te metas Es problema de ellos Lo que hagan Lo que deben de hacer Por favor No te dejes afectar por eso Te lo ruego Mírame 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 Mi amor es moza Ya lo estoy haciendo Y te estoy amando cada segundo más Y más No lo pienses demasiado baby Hay días buenos Hay días grises Momentos nuevos Y también felices Realice no es un axioma Un gallo corazón Sonrisa y decisión Que como llueve También escampa Figura pruebe Póngase en la trampa Si la aspiración no llega Salga a buscarla La vida es corta ¿Por qué desperdiciarla? Vive el presente De todo aprende La llama enciende Cruza ese ponte Saca vacío Fue de si mente Dale su muerte Pero lo te arrepiente Si sientes que el flow está pesado Sigue adelante Ve luchando Todo tiene solución No pienses que todo está jugado Saca la fuerza Sigue buscando Lo que quieres para vos Sigue volando Más allá de la penumbra Tú solo Sigue cantando No lo pienses demasiado baby Sigue volando Más allá de la penumbra Tú solo Sigue cantando Más allá de la penumbra Tres, ocho, ocho, dos. Ay, Charly Flow, yo siempre he sido fanática de tu música y de todo lo que haces. ¿En serio? ¿En serio? Siempre. Ya, pues. ¿Para qué haces? ¿Y qué vas a hacer o qué? No, pues. Tengo una fiestita por allá en el Peñol. ¿Te animas a ir conmigo? ¿Será, será, será? Claro, vamos a pasar bueno. Y si no te gusta, pues, vamos a otro lado. ¿Dónde os dirás? ¿Ey, sabes qué? Paso, princesa. Ah, pues tan charro, vamos. No, todo bien, todo bien. Hoy no, hoy no. ¿Pero por qué no quieres ir? Otro día, otro día. Si querés, escríbeme por ahí, por redes. Sí, cuadramos, todo bien. Ay, no, Charly, pues. Pues que no perdés. Hoy sí, hombre. El mismo Charly's Love diciéndole a una chimba que no. La que te dé, no te conoce. Pa' que veas, mi hijo. Yo cambié. El único que no lo cree sos vos. Me acuerdo de tanta chimba mágica que me hiciste. Tantos torcidos. No, parcero. No, parcero. Y verté ahí diciéndole a una chimba que no. Encontrarlos encima. Porque a lo mejor no me las creo. Creas que ganas no me faltan, mi hijo. Sobre todo hoy. A veces me dan ganas de actuar así, por instinto, impulsivo. Y al día siguiente borro cassette y cada quien con lo suyo. ¿Sí o qué? Pues ¿por qué no lo haces? Que te limpia. Por mí, mi hijo. No voy a tirar con los pies todo lo que he hecho con las manos, mi niño. Y al momento de seguir, de evolucionar, de cambiar. Ya no más, mi hijo. A lo bien. Ya no más. Fea. A lo bien no me las creo, mi hijo. Pero buena es esa cara de limón, hermano. Lo que usted acaba de decir está bien. Hay que madurar, evolucionar. Como dicen ahora, monstruos, reinventarse. Bueno, ahí está. Así es. ¿Sabes qué? Salud, mi. Hasta aquí llego yo. Espérate. ¿Vas a hacer o qué? Venga. Ay, niño. Es como si fuera un titiritero, ¿cierto? O sea, manipula a todo el mundo para que den la cara por él. Pero no, no. Tiene que haber alguien, parce. Tiene que haber alguien al que ese man haya estafado, le haya hecho algún torcido, cualquier cosa, parce. Y lo vamos a encontrar. Lo que toca buscarlo con cuidadito, con mucha discreción, sin mensaje. Como para que el man no se dé cuenta, ¿o qué? Ay, ¿qué es lo que te tiene así de pensativo? ¿No te enfocás? Es Jamie. Es Jamie. Ay, parce, yo la noto tan confundida. No me dice nada claro. No, no sé. No sé. ¿Y por qué está confundida? Pues, ¿cómo que por qué? Por Charlie. Ese perro se nos metió a la casa y nos jodió el caminado. Parce, pero ese man como que sí cambió. Mirálo. ¿O no? Pues, no sé. ¿Qué opinas tú? A ver, vos me estás justificando como casi todo el mundo, pues, que como él supuestamente o aparentemente está cambiando, tiene el derecho a meterse a un hogar y después algo como se le dé la gana. ¿Vos sabes lo que te quiero yo, parce? A lo bien que no. Todo el mundo tiene derecho a haberse equivocado y enderezar su camino. Eso sí. ¿Sí o qué? Y si una relación está bien y fundamentada en unas bases estructuradas, no tiene por qué llegar nadie a joderle el caminado. Lo bien. Si no, ese ya es otra, my friend. Vamos para adelante, panillita. Te lo digo de corazón. ¿O cuándo te he mentido, Juancho? Hugo, ¿vos sabes cómo amo a Jamesy o qué? Sí. Lo he hecho durante más de 20 años, sin pausa, día tras día. Nosotros formamos un hogar, carcero. Deberíamos continuar con ese proyecto. Juntos. Deberíamos. Deberíamos. ¿Qué es deberíamos? No hay deberíamos. En el amor no hay leyes, parce. Cambió, cambió. Mire, adelante. Vamos para adelante, brother. Con ella, con otra. O que sea. Salud. Las vueltas que da la vida, ¿sí o qué, mijos? Pues yo rogándole a Jamesy, mijo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me perdona, mijo. Yo sé que la cagué. Yo sé que fui de lo peor, piy. Pero, mijo, ahí se queda cortico, hazlo bien. Es que no, no puedes cagarla. Pues bueno, niño, siga con esa vibra con la que salió de la cárcel, ¿no? Y pues insista a ver qué, no. Usted qué va a saber. Pero eso sí, perro. Yo le volví a hacer algo a Jamesy, lo desentierro donde esté y se la ve conmigo. Hacé la fila y es bien larga. Ahí está Juancho, está Pite, está Vanessa, está Eric. Todo el mundo. No es porque seguís ahí obsesionado, ¿ah? Que no es obsesión, no es obsesión. ¿Cómo que no, mosca? Si Jamie ahora ya no te copia. Y además buscó es tener la chimba que te la hagan, ¿ah? Ustedes dos ya se han hecho mucho daño, parcero. La chimba que yo quiero es Jamie. Y yo sé que ella me quiere a mí. Lo que pasa es que se hace la difícil, la dura, la digna. ¿Sabes qué? No hablemos más de eso, mío. Todo bien. No lo bien, que se mostre, cómics. No, espérate, espérate. Vení, vení, vení. Un trajito más, un trajito más. Tómate eso, mío, bájate eso, bájate eso, bájate eso. Cuando blanco puedes, me extraña. Escúchame. Yo quiero pedirte perdón a vos. De corazón mío. Yo fui un pésimo amigo con vos. Un pésimo amigo. Y a pesar de todo, vos estás aquí conmigo, escuchándome, dándome consejos. Ey, ¿sabes qué? Me quito el sombrero, parcero. Me quito el sombrero. ¿Para qué le digo mentiras? ¿Qué chingas escuchar eso de güey? Un gallo le gasto. Ey, parcero, ¿cuánto es? Ey, escúchame. Yo sé que lo que vos decimos es excusa para todas las cagadas y todos los errores que yo cometí. Yo quiero que vos sepas, mijo, que yo en esa época yo estaba muy loco. Yo estaba muy inseguro, parcero. Yo tenía muchos problemas. Tenía lo de la fama, lo del billete, estar aquí en la cúspide. Yo pensaba que todo lo que hacía estaba bien, mijo. A mí todo el mundo me aplaudía. ¿Te acordás? Todo lo que hacía era bueno. Y no. ¿Y sabes qué me daba rabia? Que yo estaba acá en la cúspide. Pero por dentro yo estaba más inseguro que un berra conmigo. Y yo sentía en ese momento que lo correcto era llevarme a todo el mundo por delante. Fuera quien fuera, como fuera. Pero yo seguiré ahí, arriba, en la cúspide. Y no. Me equivoqué. Pero vos fuiste un parecero incondicional. Y lo que yo te hice es imperdonable. Perdonable, no. Pero más que nunca yo lo entiendo. Que usted me mostró que una neja sí puede cambiar. ¿Usted cree que yo me imaginé que un man del barrio que empuñaba a los fierros iba a ser un cantante? Que pasar de lavar perros a poder componer mis propios temas y que la gente se los soñara. Me dijo, pero ¿sabes qué? Dirlo no es lo mismo que soñar. No sacando más solos. Cada vez hay menos amigos y una va sintiendo más vacío, nea. Y en ese momento uno dice, uy, parce, ni la plata, ni las chingas, ni los excesos van a llenar este vacío tan... yo no solo quiero estar con la gente que realmente hay uno quién es, parce. ¿Sabe qué, nea? Es bueno que usted es uno de esos. Pensarte todo. Usted fue mi parceiro. Estamos presentando La Reina del Flow 2 Tú nos ves Caracol TV ¿Qué hubo? ¿Vos no viste la hora que eres? Pues eso es muy intenso, pues. Ey, no creas que me estoy peleando el primer puesto del más intenso por vos. Pero escúchame, no te llamé para discutir. Ah, no? No prometas lo que no vas a cumplir. Entonces, déjame hablar. Habla, pues. Yo sé que vos estás molesta conmigo, que no me querés ver, cosa que me parece ridícula porque yo lo único que hice fue protegerte a vos y a él. Pero todo bien. De este punto de vista, yo tengo el mío. Dejemos eso atrás. Ya, no más con eso. Charly. No, escúchame, vení, escúchame. Cuando vos quieras hablar, cuando vos quieras decirme algo, pues me lo decís y ya. En fin, yo lo que quiero que sepas es que a pesar de todo, yo quiero estar con vos en ese proyecto de Sol and Base. Eso me parece un batazo. Un batazo. Con eso la sacamos del estadio y yo quiero estar ahí con vos, viéndote, consagrada como la reina del flow. ¿Ah? Eso lo decide el público, no. No solo me quedas trabajar duro. Y así va a ser, así va a ser. No lo merecemos después de tanto. Vos, yo, no. Bueno, dale. Vení entonces mañana que voy a estar con Juan hablando de la productora. Ok, ok, ya se le vení. Pero, Juancho, eso, eso, eso lo podemos hacer vos y yo. Ay, te da la p*** a Charly, ¿sí? Después a las nueve. Haceré pues, escúchame, hago una vuelta a la mañana importante y después le caigo. Dale, pues. Besote. Celebro como rincón en el noventa, muy a la segura, niños, ¿saben qué? Pa' que no mienta, fresco como menta, maízate, pura cepa, pa' que lo sepa, que no sabe la inventa. Este documento dice que estoy libre, que puedo ser un ciudadano más, que puedo viajar, ver a mi hija, ¿sí o qué? Sí, así es. Eso lo lograste por la colaboración que le diste a la Policía Nacional y a la DEA. Un merecido. Feliz taciones. Oh, me hubiera gustado que Silvia estuviera aquí y vera cómo terminó Manín y toda su gente, ¿sí o qué? A mí también me gustaría si ella hubiera estaba acá con nosotros. Pero todo lo que hicimos, lo que usted logró, valida el trabajo tan duro de ella. Sígala honrando, portándose bien, Chale. No ponga en peligro de nuevo su libertad. Así va a ser mío. Vení pa' acá, vení pa' acá. Lo logramos, niño. Sí o qué, sí o qué. Gracias, gracias, mi hijo. Felicitaciones. Muchas gracias, mi hijo. ¡Libre! ¡Libre! ¡Por fin! ¡Libre! Tú sabes que yo a muerte con cualquier emprendimiento tuyo, soube lambé y se ahí meten en esclavado, pero háblame claro qué querés, que le estás. No te puedo decir nada hasta que no llegue a Chale y este c*** ni siquiera llamo a avisar que viene tarde. Pues, seguramente él tiene un contrato con el tiburón, está amarrado, le da miedo decirte. ¿No? ¿No? yo quiero hablarte de dos cositas. La primera, Catalina accedió a que puedas ver más al niño. Gracias. No, no me las tienes que dar. Ella entendió por fin que tiene que recuperar mucho tiempo con el niño, que vos sos prácticamente la mamá y mamá no es quien engendra sino quien cría. Juan, ella es la mamá, yo lo tengo claro, ¿ok? Bueno, eso me lleva al siguiente punto, ¿cierto? Y es que, a ver, no tiene que ser en esta casa, no tiene que ser en esta casa. El niño ya está ubicado con la mamá, ¿cierto? Nosotros dos como pareja, ¿qué? Porque no podemos empezar de cero, ¿qué es lo que te lo impide? Amor, ¿qué pasa? Yo te amo, ¿ah? Juan, quiero concentrarme en mi proyecto musical, en mi carrera, no, 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 ¿problemas? ¿qué? ¿con Charlie? No, nada, Charlie ya es un guay marón, ya está grande, nosotros ya somos adultos, hablémonos, claro, yo estoy seguro que vos no vas a pasar por encima de todo lo que hemos construido por darle la oportunidad a él que te ha hecho tanto daño, o sea. eso ya quedó atrás, Juan. A ver, yo sé que no puede perdonar, pero, ¿olvidar? ¿olvidar? Claro que no, pero es que eso ya no me duele, Juan, ya no siento rencor, eso ya no me controla. Va, me vas a dar una oportunidad, señor. No, yo no estoy diciendo eso, ahí llegó. Eh, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? Ya llegué, ya llegué, ¿todo bien o qué? La puerta estaba abierta, ¿me estaban esperando o qué? ¿Vos por qué tenés tufo, Charlie? ¿Vos estás en guayabao? Oigan a mi tía, nada que ver, ¿qué te pasa? Yo te sentí con tragos anoche, vamos a empezar así en serio. Me tomé un par de traíditos con Axel, nada más, ¿todo bien? ¿Con Axel? ¿No estás hablando con él? Imagínate mío, ahí estamos arreglando las cosas, las segundas oportunidades son buenas. Bueno, no siempre, no siempre. ¿Sabes qué? Me demoré porque estaba firmando el final de mi libertad condicional. ¿Cómo nada, ven? A partir de hoy soy hombre libre. Ey, princesa, vení, vení, vení. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, el mío, el mío, el mío, Axel, libre. Son los ridículos que nos vamos a hacer, todo eso está viejo en nosotros. Felicitaciones, no vaya a cagar, de verdad. Uy, pero tenéme fe, mi hijo. Bueno, 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 ya, entonces, entremos en materia, pues. Vale, ásele. No fue lo mismo. Entonces, prácticamente ya están acá listos todos los estatutos y los papeles que necesito para que Solan Base sea una productora independiente. Uy, excelente. Bueno, yo entraría aquí como... ¿Te acordás cuando decíamos Solan Base? Muy montañeros, ¿a lo visto? ¿Cómo así? Solan Base. Solan Base. Solan Base. Solan Base, sí. Bueno, 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 ok, aquí yo sería la fundadora, la CEO, y pues la idea es, ¿ustedes qué? ¿Qué pitos tocan acá? ¿Cómo quieren entrar en esto? Bueno, si les parece, yo puedo entrar como productor de los pelados que me gusten, pero que no me pueda llevar a su round, no sé. Me parece, perfecto. ¿Vos? Yo como talento y obviamente como productor, no solo de lo mío, pues, sino también de los pelados que están empezando, ayudando. ¿Ustedes lo hacen bien? Yo creo que yo también, ¿o qué? Bueno, dame. Venga, usted no está amarrado pues con el tiburón. Oigan, a mi tío, amarrado con el tiburón. A mí la única persona que me tiene amarrado está llenando. Ya, 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 esto me ha nacido, ya lo está matando. Usted está amarrado con ese man. Uy, deja de ser tan sapo, mi hijo. Yo lo único que estoy haciendo cuando se resuelve este asunto con Mike, yo, bueno, les quiero contar que me gustaría que con nuestra productora y como la reina del flow hacer un streaming mundial con una canción nueva. ¿Cómo así? ¿Qué canción? ¿Tenés ya? Bueno, la estoy terminando y yo quiero que sea nuestra primera producción de eso, ¿van? ¿Veis? Pues, como cuando éramos pelados, ¿no? Que la cambiemos juntos. Pues, vos, productor, obviamente, nadie como vos para eso y con vos quiero hacer un feature. ¿Qué animada? Ok, ¿de una? Vení, ¿y la canción de qué habla o qué? Pues, habla de empezar de cero, de el perdón, la fuerza del perdón, el amor, la amistad. Oigan, a mi tía, ¿la amistad? No, a mí no me canté nada de amistad. Olvídate de eso, pues. ¿Quién dijo que se la está cantando este Charlie? Debe ser tan convencional. O bueno, hagamos una cosa. ¿A quién se la estás contando? Decíle. Eso, decíle. decíle una vez. en serio, de verdad que Eric no me vea en esto porque me va a perder el respeto. Con este par de bobos que tengo al lado, no, muchachos, chicos, no sé cómo decirles. Este es el proyecto de mi vida. Lo único que les pido es denme una mano. Solan Beis va a ser bueno para todos, lo sé, lo siento. Ok, ok, hágámosle pues, hágámosle, de una. oye. Pero de bobos tan grandes que amaría. Son tantos años que ya hemos perdido con el rencor y el corazón herido. Trato de entender cómo pudo ser. Y sin hablarnos cada uno aparte, una familia a punto de extraviarse. pero ya pasó, pero ya pasó, todo terminó. Por eso ahora, ya no estoy sola. puedo decir que hoy puedo decir que hoy se acaba mi condena. alma, 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 quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos porque este amor ha estado herido. reina, solo seré si estás conmigo, ya todos juntos un camino, hay que seguir nuestro destino. deja que te cuente lo que tengo en mente, borrar todo el pasado, baby, qué bien se siente, ya no pienso en el fracaso, si estás conmigo aquí a mi lado. Ahí es donde vamos a hacer el bridge que te dije, ¿sí? Pónemele una anotación justo en ese momento para que tengamos muy bien el tiempo, ¿vale? Bebo, es que fue lo que hablaste con Jamie cuando yo no estaba. Ahora, ¿quién es el sapo, pues? sapo, no, mi hijo, solo quiero saber, nada más. Pues por obvias razones no le voy a decir lo que hablé con ella, ¿cierto? Lo que sí sé es que ella no le va a decir nada a usted para no herirlo. Oigan a mi tío, ¿sabes qué pienso yo, mi hijo? Que ella quiere estar conmigo y no te dice nada para no herirte. Charly, seamos inteligentes, hombres. ¿Usted cree que ella va a preferir la, no sé, la pasión que usted le ofrece por el amor y seguridad que yo le he dado durante años? ¿Qué? Pues no sé, mi hijo, yo la perdoné, ¿ella por qué no a mí? Usted le tiene que perdonar a ella, ¿es en serio? Pues hablemos las cosas como son, mi hijo. Jamie ha tenido sus cagadas también, aquí ha sido un toma y dame. Vos ya has estado aparte de eso, eso sí te lo reconoce. Aparte, si usted salió de esa cárcel a cagarse en mi parte que está hablando. Dios mío, es un cumpleo, relajate. Lo que estoy diciendo es que vos no la has cagado tanto como Jamie y yo. El punto aquí, mi hijo, es que yo la amo, yo quiero estar con ella y sé que ella conmigo, punto. Usted la cree bruta, ¿cierto? No es eso, mi hijo, es la verdad. ¿Verdad de qué? Chicos, ¿les gustó la letra? Cuando sube la... Sí, sí. No, una chiva. Es la parte del chanteíto, es donde hay que trabajar en esa parte un poquito. ¿Y el puente les gustó? ¿El puente? ¿Les gustó el puente? Hay que camellarle al puente como te estaba diciendo. No, el puente te camellaron. No, el puente no está montado todavía. No me pararon bolas. Parte... Es que yo le dije a un buen chupo de su voz. ¡Ey, princesa, vení! Es que sí es sapón. Espérate. Hay que camellarle a esta canción porque es el próximo hit de La Reina del Flow. ¡Ve, princesa, está increíble la voz! ¡Eso sí! Mira, con el mensaje que mandaste fue suficiente. Sí, pero quería decirle que tengo cuidado con eso. No quiero que sospechen de mí ni meten problemas por eso. Espera un tiempo para salir de la formación, ¿sí? Nada, sí, Lore, sí, Lore. No te preocupes. ¡Eh, mamacita! ¡Qué mamá! ¡Vení, viñito! ¡Choy! ¡Ven! ¡Ven, regales! ¡Una chimba! ¡A ver, mala! ¡A ver! ¡No te dice que verás que ya está lista para la bellaquera y baila que tu bolita que quema no lo está bajo perrea, 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 perrea. ¡Sí! ¡Genial! Cris, Cris, bella con el flow ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey, mi castiga! ¿Qué? ¿Cómo lo viste aquí? ¡So cool! ¡Está quedando genial! ¡Ah, mía! ¡Es para qué edad que le metemos a los ensayos! ¡Estamos siendo de nivel! ¡Ey, Costa, parcero! Muchísimas gracias por esta sesión. Papi, ¿ustedes saben cómo es mi niño? ¡Me extraña! ¡Hágale! ¡Eh, papi, ¿sabe qué? Me tomo un cafecito y llego, ¿sí? Sí, hágale, hágale. Ahorita hablamos, ¿está bien? ¡Pático! Bueno, ya, ya veis. Vení, vení, te voy a decir una cosita ahí como aprovechando que no hay nadie que te tengo aquí como solito. Especial. Pilas con Zafiro. Pilas. No confies en ella porque es que ella le dijo a Mike que vos y Guancho la estaban, pues, la estaban ahí como investigando. Entonces, pues, para que tengas cuidado. Yo no le cuento la vuelta ahí, pero, pues, yo no quiero que vos paguen los platos rotos. Yo no me quiero metiendo y vos tampoco, así que, ¿está bien? ¿Listo? Pues, solamente para que nos tenéis que comentar. Listo. ¿Está bien? Chao. Adiós. Supe que Jamie Montoya quiere sacar una nueva canción con su sellita independiente, pero quiero dejarte absolutamente claro que eso sería totalmente algo ilegal. ¿Ok? Ella en este momento tiene una demanda de Grace Sharp por incumplimiento contractual encima. ¿Y eso quiere decir exactamente...? Quiere decir dos cosas, dos cosas. La primera, que ella no puede sacar ni cantar nada hasta que no se resuelva ese contrato. Y la segunda, que para hacerlo necesitaría un montón de dinero que no tiene. Ahora, en verdad, yo no pretendo perjudicarla. Si ella no tiene ese dinero, le ofrezco la posibilidad de cederme los derechos de su nueva canción y todas las regalías como una parte del pago. O sea, perfecto. Pero la señora Montoya lo tiene demandado usted por los derechos y la autoría de su canción de estilo. Es que eso es otra cosa ridícula. Yo no sé hasta cuándo se va a seguir equivocando porque esa demanda es totalmente infundada. Ella estaba con un contrato aquí en Grace Sharp cuando escribió esa canción. Así que ahí lo único que hay que esperar es el fallo que seguramente va a salir a mi favor. Yo confío plenamente en la justicia. ¿Qué chimba entonces? ¿Cada cosa que yo haga hasta que no salga ese fallo es de semana? ¿Ah? ¿Y cómo hizo para enterarse que estábamos honestas? ¿Vos le contaste a alguien de lo que estamos trabajando acá? Oigan, a mi tío. ¿Entonces qué? ¿El sapo soy yo o qué? No, pues se lo pregunto. Salvatore. ¡Salvatore! ¿Quién más? Este programa es para mí. Te lo pregunto. Te lo pregunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.